¡Vamos amigos! ¡Tenemos que salir de ese lugar! ¡Vamos! ¡Hay que dejar esos monstruos asquerosos! ¡Curre, corre, corre! ¡Continuemos! ¡Estoy muy cansado! ¡Ay no amigos! ¿Se ven algo al fondo? ¡Hay un señor ahí rompiendo unas rejas! ¡Hay un señor! ¡Hay un viejo! ¡Hay un señor que quiere dañar la seguridad de ese parque! ¡Oígame señor! ¡Señor! No está muy bien de la cabeza, eh No lo sé, no lo sé. Hoy lo hemos sorprendido con las tijeras en las manos, bro ¡Ah! ¡He intentado a robar! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Hay monstruos aquí! ¿Qué está haciendo usted aquí también? ¡Imbécil! ¡Señor! ¡Hay monstruos! ¡Ayúdenos! ¿Cómo que monstruo? ¡No nos cree amigos! ¿Qué le hacemos para que nos crean? ¡No nos cree en nada! ¡Ah! Bueno, pues que se lo coman ¡Mmm! ¡Mira! ¡Y ahoritica nos pide ayuda! ¡O sea! ¡No nos creen! ¡Nos pide ayuda de que sentamos la luz! ¡Para ayudarnos! ¡Es medio raro este señor! ¡Qué asco! ¡Y rancor que hace de bailar normal! ¡Oh! ¡Ahí está un ático! ¡Dice no entrar! ¡Que no entrar! ¡No! ¡R de nuevo! ¿Crees que no haya visto? ¡R de nuevo! ¡R de nuevo! ¡No te odio! ¡Oh P! ¡Ha abierto este! ¡Ha salido! ¡Blue y Green! ¡Wow! ¡Blue y Green! ¡No de nuevo! ¡Oh no de nuevo! ¡Mira, mira esto! ¡Hemos llegado por fin a la zona de atracciones! ¡Es verdad! ¡Esto ya no es igual que antes! ¡Esto es otra parte de la zona de atracciones! ¡Amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es verdad! ¡Nos pidió que consiguieramos las luces de un foco gigante! ¡Claro! ¡Hay que prender el foco! ¡Exacto! ¡Para llamar así como la batiseñal! ¡Eh! ¿Necesitamos pilas para eso o qué? ¡Oh! ¡Ya atraparon a alguien! ¡A Serpen! ¡What a fuck! ¡Oh no! ¡Mamigo! ¡Tan rápido! ¡Chicos, chicos! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! ¡Oh! ¡Por aquí están los monstruos! ¡Cuidado! ¡Blue está cerca! ¡Yo estoy siguiendo a Kapli! ¡Kapli! ¡No! ¡Alonso! ¡Atraparon a Alonso! ¡Vean, vean! ¡Pense que era el Alexi, loco! ¡Pero no! ¡El Alonso! ¡El Alonso! ¡Oye, Ranko! ¡Tenemos que conseguirlas! ¡Ah! ¡Eso grita! ¡Corre! 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 ¡Por su máquina! ¡Corre! ¡No manches, hermano! ¡Casi nos atrapa el chamoco! ¡Me ganó! ¡Pensé que podías protegerme con la piedra! ¡Si no estoy mal! ¡Tenemos solo 3 de 25! ¡Ay! ¡Tenemos apenas 4, hermano! ¡Todavía queda faltando bastante! ¡Mira! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Ay! ¡Parece que esta zona no ha venido nadie! ¡Mira! ¡Aquí hay más! ¡Uy! ¡Es el Blue! ¡Ahí está el Blue! ¡Cuidado! ¡Es Blue! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Agarro esto! ¡No vayas por ahí, Alexi! ¡Ahí está el Blue! ¡Pero si por aquí hay más! ¡Espera que las tomo! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ahí está Blue! ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Aquí están las manos! ¡Aquí están las manos moradas, hermano! ¡Eso! ¡Esto te jalan las patas! ¡Tengo! ¡Uy! ¡Ya estamos a punto de completarlo! ¡Vale! 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 ¡Agarro aquí los que quedan en esta zona! ¡Supongo que tengo que subirme aquí! ¡Exacto! ¡La mano no me atrapa! ¡Vale! 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 ¡Ahora tengo que correr! ¡Correr! ¡A la siguiente zona! ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! ¡Amigo! ¡Estoy en una tirolesa! ¡Mira! ¡Estoy encima de todo el mapa! ¡Yo no te puedo ver, bro! ¡Yo estoy como que en una zona de atracción! ¡Aquí con unas manos moradas, hermano! ¡Que me están persiguiendo! ¡No sé! ¡A mí me estoy encontrando gente superviviente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo ya conseguí los focos de aquí! ¡Tengo cinco focos! ¡Ahora! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Agarramos aquí! ¡Vengo a Green al lado! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Tengo seis focos! ¡Con estos seis focos los coloco! ¡Y ya completamos más! ¡Los coloco! ¡No! ¡La encontré! ¡Alex! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Llegué a sobrevivir! ¡No sé cómo lo hice! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya no faltan tan solo tres! ¡Es verdad! ¡Muy pocos! ¿Tú tres? ¿Tan rápido? ¡Y somos buenísimos! ¡Tienen cuidado ahí, Alex! ¡Que ahí están unas manos! ¡Tienes que subirte en una montaña! ¿Cómo que unas manos? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No van a jalar las patas, Capley! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Mira, Rancor! ¡Yo ya pasé por aquí! ¡Tú tienes que subirte en una montaña! ¡Mira, mira! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Aquí! ¡Y subes a la montaña! ¡Oh! ¡Vale! ¡Casi me atrapa! ¡Viene! ¡Viene, Capley! ¡Cuidado! ¡Casi te jalan las patas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Uy! ¿Y esa zona? ¡Esa zona está muy colegida! ¡¿Qué?! ¡Muy Rainbow! ¡Es verdad! ¡Tienes todo muy alcohíris! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡What the fuck! Aquí no habrá más pistas, ¿no? Dice Rainbow Riser. Es como una carrera de alcohíris. Es como una carrera. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos que competir? ¡Uy! ¡Tenemos que competir entre nosotros! ¡Yo quiero el rojo! ¡Yo quiero el rojo! ¡Ándale, Papu! ¡Vamos! ¡Acelero! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Me choqué! ¡Me choqué! ¡A ver, yo no sé conducir muy bien esto! ¡Mira, mira, mira! ¿Te doy una vuelta? ¿Te doy una vuelta? ¿Te doy una vuelta? ¡Ya te sobrepasé, bro! ¡Soy el ganador! ¡Pero! ¡Ah, desgraciado! Pero, a ver, a ver. ¿A mí no deja más de una vuelta, no? ¡Por favor! Hermano, da la vuelta, pero ven. ¡Tenemos que completar los focos! ¡Solamente queda uno! ¡Y ya han atrapado mucha gente! ¡No podemos ponernos a jugar cuando todos están intentando sobrevivirlo! ¡Pero se ha marcado en el búfano! ¿Dónde está el poquizo? ¡Ahí está el poquito! ¡Ahí está el poquito! ¡Ale, sí te estoy viendo! Ten mucho cuidado, eh. Ten mucho cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes el último! ¡Tienes el último! ¡Voy a colocarlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido hacia la luz! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lo colocas, lo colocas! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hemos encendido la batiseñal! ¿Y ahora quién vendrá? ¿Batman? ¡Batman! ¿Vendrá Bata? ¡No manches! ¡Mira Diego! ¡Es su papito, hermano! ¡Es tu abuelo! ¡Oigan, chicos! ¡Ahí pasó Blue! ¡Ahí pasó Blue! ¡Es verdad! ¡El viejo no nos cree! ¡Ya vio a Blue! ¡Por fin! ¡No nos creía, eh! ¡No nos creía el viejito este! ¡Mira el WTF! ¡Las potas amarillas! ¡Tira el nuevo personaje! ¡Ay, tengo miedo! ¡No, amigos! ¡Mira todos los que perdimos! ¡Oh, no! ¡Siempre se repite lo mismo! ¡No! ¡Tantas muertas! ¡Tantas personas desaparecidas! ¡Sí, hermano! ¡Venme! ¡Timos que conseguir gas! ¡Mira, aquí hay una botella de gas! ¡Ay, ¿quieres un gas? ¡Pues me he hecho un peo! Gas cisterna Oye, espera ¿Seguro es que todo está despejado? Estoy empezando a escuchar pasos Yo... No, esto no está para nada despejado ¿No ves que apareció? ¡Esto es esquizofrenia! ¡Oh, ya veo el nuevo monstruo! ¡Estoy viendo a hielo! ¡Me persigue! ¡No! ¡Me quiero! ¡No te cuidaron! ¡No te cuidaron! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Me contagiaron la esquizofrenia! Ven, ven, vamos por aquí ¡Vamos por aquí! Nos escabullimos por el agua Y nos subimos por aquí ¡Vente, Rancor! Oye, pero nadie se ha colocado aquí gas ¡Tenemos que conseguir todos los gases! ¡Y son 15! ¡Tengo cuatro gas! ¡Tengo cuatro de gas, amigo! ¡Ya voy para allá! ¡Tú tranquilo y nervioso! ¡Pues ven a ponerlos! ¡Ve a colocarlos! ¡Ya tengo un gas! ¡Yo tengo un gas! ¡Pero depende de qué gas! ¡Ahí está! ¡Y aquí hay otro! ¡Mira! ¡Nos saltamos uno! ¡Llevamos 6 de 15! ¡6 de 15! ¡Nos faltan poquitos! ¡O más o menos como la mitad! ¡Mira! ¡Aquí hay otra botella de gas! ¡Ánimo, ánimo! ¡Uy! ¡Ya hay dos! ¡Me persigue el hielo! ¡Me persigue el hielo! ¡Amigos! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Métete aquí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Ya estoy escondido! ¡No, no, no! ¡Es que esta piedra es mi zona de confort! ¡No, no, no! ¡Pero no me lo traigas hacia mí, asqueroso! ¡Ay! ¡Es para que te coma a ti primero! ¡No, no, no manches! ¡Mira, mira! ¡Es que es un pollo! ¿O qué es? ¡Es un dinosaurio! ¡Lo tengo enfrente! ¡Sí! ¡Yo no entiendo! ¡Este nuevo bicho parece un pájaro, pero no huela! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Ahí estaba el green, hermano! ¡Casi me agarra con sus tentáculos, bro! ¡Ostras! ¿Sabes dónde puede haber una zona de gas? ¡Tal vez en la zona de Purple! ¡Es verdad, hermano! ¡Tenemos que ir allá! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ezquierda, izquierda, izquierda! ¡Rápido, rápido! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, tenemos uno de gas ahí! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Aquí! ¡No! ¡Esto ya la consiguieron las personas, hermano! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Que está aquí, tonto! ¡Eres ciego! ¡Oh, es verdad! ¡Ten cuidado con las manos que te las ganas! ¡Ay, viene! ¡Ale, chiste, cuidado! ¡Vas a pasar rápido, rápido, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Lo he superado! ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes? Tengo dos. ¿Y tú tienes la última? Si no, tenemos todas. ¡Vámonos, la tenemos todas! ¡Vamos a encender esto! ¡Vengan! ¡Las colocamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¿Y ahora qué vamos a hacer con tantas explosiones? A ver... ¿Cómo se prepara esto? ¡Ah, su máquina! ¿Vieron eso? ¡What? ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Se volvió la cabeza el señor! ¡Lo manda a volar! ¡No, manches! ¡El señor, ¿dónde está? ¡What? ¡No! ¡Que va a estar en la cima de esa torre! ¡Oh, no, amigo! ¡No, ahora tenemos que salvar al señor Istia! ¡Al viejito! ¡Al papito de Ranko! ¡No! ¡Sálvenlo, por favor! ¡Vale, que regresa la familia! ¡No, chicos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Se va a morir! ¡Al señor! ¡Se va a morir! ¡No, y seguimos lo mío! ¡No! ¡Han matado a uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que conseguir estos animalitos! ¿Qué son estos? ¡Son cab... No sé, amigo, cabezones! ¡Son Funko Pops sin cabeza! ¡Está bien bonito! ¡Ay, está hielo! ¡Tenemos mucho cuidado! ¡Oh, con la cajita! ¡Con la cajita! ¡Me vio! ¡No, no! ¡Corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Acá hay un chamuquito! ¡Corre rapidísimo! ¡Corre rapidísimo! ¡Me persiguen los dos! ¡Me persiguen los dos! ¡El Blue también! ¡Ayúdame, chicos! ¡Huye, huye! ¡Métete por alguna cueva! ¡Métete en alguna cueva! ¡Si la ves! ¡Llévate ese cabezón! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡Aquí está hielo! ¡Ay, mi hermano! ¡Yo me meto por aquí! ¡Mira, mira! ¡Aquí ya tengo otro foco cabezón! ¡Tengo, tengo uno, uno cian! ¡Tengo que volver a la zonita esta! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡En la zona donde están las manos de estas que jalan! ¡Hay dos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te quiero, Rancor! ¡No, Rancor! ¡Y viene, y viene Blue por mí! ¡Y viene Blue por mí! ¡Curre, curre! ¡No, Rancor, hermano! ¿Cómo te van a jalar las patas, hermano? No puede ser. ¡Pero es que estaba atrapado! O sea, estaba entre lo que te jagan las patas y Blue. ¿Qué hacía? ¡Ope! A ver, ahí ya tenemos 7 de 10, 7 de 10. ¡No falta poco, no falta poco! ¡Ale, sí, solamente queda uno! ¡Ya perdimos al Rancor! ¡No podemos perder a alguien más! ¡Ni tú, ni yo! ¡Oh, no, amigo! ¡Creo que sé dónde está el último muñeño! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? ¡En la zona de Purple! Creo que lo veo. ¡Lo veo! ¡Esten cuidado que ahí están custodiando todos los monstruos! ¡Ahí está el Green y el Blue que me está siguiendo! ¡Es verdad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí vi algo, aquí vi algo! ¡Eso! ¡Mira, una tirolesa! ¡Lo tengo, lo tengo, Cable, lo tengo! ¡Corre, corre, Alexi! ¿A ver qué hago? ¡Oh, madre! ¡Dúñame otra tira! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Los tengo! ¡Let's go! ¡Casi me atrapan, hermano! ¡Ay, mira, el anciano pudo bajar! ¡Hemos salvado al viejito, por fin! ¡Mira, mira, casi lo explotan, bro, con todo ese chingo de explosiones! ¡Hermano, ¿qué es eso? ¡Mira! ¡Qué bicho! ¡Ay, no! ¡No manches, ¿quién es ese? ¡Ay, no, es el este! ¡Cian! ¡Cian! ¡Es Cian! ¡No puede ser, bro! ¡No! ¡Rancor! ¡Evo, perdió un año! ¡De todas esas personas hemos quedado! ¡Ah, no! ¡Pero sé que habíamos quedado pocos tres! ¡Tenemos que cocinar un pastel! ¡Necesitamos azúcar, azúcar! ¡Aquí, aquí hay un azúcar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, hielo! ¡No, no hay hielo! ¡No, no, no! ¡El mago no sigue! ¡Cuidado, cuidado, 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 bro! ¡No, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡Si no me muevo, no me ven! ¡Si no me muevo, no me ven! ¡Corre, corre por tu vida, corre por tu vida! ¡No, por ahí también está el nuevo, Cian! ¡Está el Cian, bro! ¡Ten mucho cuidado! Bro, la que nos acabamos... ¿Sabes que estamos yendo a la zona más peligrosa? ¡La que nos acabamos de hacer, hermano! ¡No me la creo, no me la creo! ¡Casi, casi nos atrapan! ¡Corre, corre! ¡Mira! ¡Aquí tiene que haber uno, segurísimo! ¿Pero dónde están las patas? ¡Corre! ¡Ahí está! Espérate, yo espero que pasen esas manos. Ahora, 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 paso yo, paso yo. ¡Uy, casi me atrapa el chamuco! ¡Corre, eso, eso! ¡Libérate tú primero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuíralo! ¡Está el hielo! ¡Corre, gameplay! ¡No! ¡No, no corre por tu vida! ¡No! ¡Su madre, su madre, su madre! ¡No pares! ¡No pares! ¡Me atrapó, me atrapó, me atrapó! ¡Ay, hermano! ¡Ten mucho cuidado, bro! ¡Que casi no nos libramos de eso! ¡Creo que me está persiguiendo! ¡Me persigue Cian! ¡Ah! ¡No, bro, bro! ¡Ten cuidado con el Cian! ¡No sabemos los misterios que hace ese personaje! ¡Hala mal! ¡No, manches! Estoy atrapado entre Green y Cian, loco. ¡Tengo miedo! ¡Por si acaso no te muevas en la caja en frente de Cian, eh! ¡Por si acaso! Porque no sabemos... Ok, ya entendido. ¡Entendido! ¡Y ya solamente faltan dos azúcar! ¡Dos azúcar faltan! ¡Tengo uno de esos! ¡Tengo uno! ¡Ay, no! ¡Me persigue Blue! ¡No! ¡No! ¡Aquí está lleno! ¡Aquí está llelo! ¡Aquí está llelo! ¡Luelo! ¡Luelo! ¡Uy! Me atrapa, hermano. Tiene unas hélises atrás. ¿Crees que ese personaje nos haga volar? Ah... No quisiera averiguarlo. Ok. Solo queda uno de azúcar. ¡Uno de azúcar, hermano! ¡Uno de azúcar! Pero eso sí será azúcar o sea el otro. No manches, no manches. ¿Harina? Uy, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, a ver. ¡Me sigue, me sigue, Blue! ¡Me sigue, Blue! ¡Me meto aquí al castillo! ¡Ahí está! ¡Uy! Me libero, por poco Y me atrapa, ahí está el Sian Ahí estoy viendo Sian, que tiene una forma Muy rara, como un imán, what the fuck Ay no, tengo al Blue aquí Me tiene custodiado Y aquí está la última azúcar, literalmente Está en el spawn, Alexi Está la última azúcar, no puedo creer que nos la Asaltáramos, la asaltamos Ahí está, agarro y Preparo la comida, ay Uh, lo completamos Y hemos hecho un pastel Hemos hecho el pastel, para este cabezón Mira, 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 what, se golpeó Qué terco, qué menso A comer, bro, solamente quedamos Nosotros, ah no, y yo, eh Hermano, quedamos tan solo cuatro Personas, de aquí si queramos Éramos demasiados, quedamos Muy pocos, es verdad, mira, mira Aquí está el viejito, tenemos que seguirlo Por las minas, oh, ¿podremos escapar? Vámonos, no lo sé, no lo sé Hermano, pero vamos, hay carteles de Orange Mira, sí, 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 esto parece Es en la zona de horas, oye Qué mal que perdimos a Rancor, Alexi Qué mal que perdimos a Rancor, pero bueno Bueno, siempre podemos conseguir a otro vagabundo en la esquina Sirvió de carnada Mira, múntate en el carrito Nos vamos de paseo A ver, me monto aquí, me monto aquí Mira, mira, nos vamos Con los últimos supervivientes Es verdad, es verdad Oye, me pone un poco mal que estemos separados, bro Ah, ni modo Yo me escaparé primero Nos podemos mover Mira, mira, mira Qué chido Claro, lelo, lelo Mira, qué arribita hay un contador Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vámonos Aceleré, chofer Aceleré Arrancamos Siento que arranco la carretera Ay, no Ay, hermano, qué es esto Ahí está el Orange Uy, todo, se puso todo silencioso Alexi, no te muevas tanto Así que Mira, mira, yo me voy debajo del agua Este es el camino correcto No, no, hay que irnos por ese lado Hay que irnos por ese lado No No, pero, ¿por qué te metes en el agua? Vas a morir Lo siento, carnal Perdimos a la leche Te metí Aquí estoy Aquí está Qué pedo Pero, ¿cómo es posible? Mira, mira Esto está muy guapo Una montaña rusa Vamos Vamos Esto es montaña rusa O esto lucharán para algo más No lo sé, amigo Oh, mira, mira, mira Mira a quién viene Los muñaños No, ahí vienen los muñaños Los chiquilines, chiquilines Los chiquilines, los hijos del red Y de todos ¿What? Parece mi hermano Nos siguieron Parece mi hermano Ostras, ostras La oscuridad Ay, Capley Capley, ¿dónde estás? Capley No, bro Ahora estoy solo ¿Dónde están mis compañeros? He quedado solo No puede ser posible A ver Uy, aquí se logran con un pastel Tengo mucho miedo Esto sigue subiendo Suavecito por aquí Ay, no Ya me está dando miedo Y aquí hay una bajada No No puede ser A ver, aquí hay un bonito orange Ok No, aquí está el Sian ¡El Sian me va a atrapar! ¡Corre! Mira, mira esto Mira esto Ok, aquí Follow Tengo que seguir a los muñequitos Vale, a la derecha A la derecha Uy, aquí está Lawrence ¿Qué pido? Ya no lo había visto hasta ahora Vale, vale Ahora continuamos Aquí hay otro muñequito En el agua Mucho cuidado Vale ¡Yuhuuu! Oye, esto Esto me está divirtiendo Aparte de asustarme Esta montaña rusa Está guapa Vamos por aquí Suavecito Eso Uy, lava Mucho cuidado Será lava Que se ha volado De verdad Ay, no lo sé Pero estoy siguiendo A los chiquitines Chiquitines Espérenme Uy, subieron Ahora vamos a subir ¡Waah! Mira, se ve todo Desde aquí ¡Qué épico! Y bajamos Ok, let's go Let's go Uy, aquí está el castillo Del, del Blue ¡Qué guapo! Mira No, esta montaña rusa Se merece 10 de 10 Y no hay nadie aquí No, ahí está el Blue ¡Ahí está el Blue! ¡Puá meternos en su castillo! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Pasamos aquí el árbol ¡No! ¡Atraparon la cocha! No puede ser Vamos, vamos Por aquí Con cuidado Aquí nos pueden atrapar, eh Ok, morigotes Nos vamos por aquí Ahí está el Yellow ¡Hasta luego! ¡Oh! Continuamos Esto no tendrá fin ¡Ay, no! Ahí está el Cian de nuevo ¡Cian de nuevo! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ábrete! Uy, su máquina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Caplay, caplay! ¡Alex, está activo! ¡Logramos llegar! ¡Está activo, hermano! ¡Escapamos todos! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Borduras! ¡Por la salida antes de que nos atrapen! ¡No! ¡No! ¡Ha venido Cian! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Rápido, corre! ¡Ahí se nos viene! ¡Ahí se nos viene, ahí se nos viene el Chamuco! ¡Mira la fábrica de muñanos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Con lo que están experimentando! ¿Serán que son personas? ¡No, pero siguen! ¡Agállate! ¡Son personas que nos convierten en eso, en dulces! ¡No, no quiero pensarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos sigue Cian! ¡Está muy cerca, está muy cerca! ¡Dónde habrá una salida! ¡Busca, busca! ¡No lo sé, hermano, pero corre! ¡Sigamos! ¡Animatrónicos de los Rainbow! ¡Están destruidos! ¡No nos atrapa! ¡No pueden pasar! ¡No nos puedo atrapar! ¡Vete pa' casa! ¡Ven pa' casa! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Let's go! Aunque perdimos a Rancor ¡Oh, mira! ¡Hay un Blue chiquitito durmiendo! Bueno, una actita chiquitito ¡Ay! ¡Que nos preparará el futuro! ¡Suscríbete al canal!